Este espacio es presentado por PradaVee, tus ideas hechas realidad. Lamentablemente, Rayo Zuliano deja escapar la victoria en su último juego en casa, aquí en Maracaibo, del torneo Apertura de la Liga Fútbol. 2 a 2 fue el resultado final del partido que se disputó aquí, en el Estadio José Encarnación Pachenche Romero, entre el equipo Rayo Zuliano y Deportivo La Guaira. Fue un resultado bastante difícil, bastante complicado de asimilar para el equipo Zuliano, ya que ellos en el torneo Apertura de la Liga Fútbol solo acumulan una victoria en 12 encuentros. Y nosotros aquí, en Noticias Digital 58, te vamos a llevar a todos los detalles con mis compañeros Luis Arizmendi y Diego Colina. Vamos con el resumen táctico de este partido. Luis, un resultado bastante complicado, bastante duro, sobre todo para los jugadores, y así ellos lo hicieron saber en las ruedas de prensa. Pero quiero que me hables un poquitito más de toda la táctica de este partido, lo que tú pudiste observar. Sí, por supuesto. El Deportivo La Guaira era un equipo que llegaba necesitado, con un nuevo director técnico como Juan Domingo Tolizano en los últimos cuatro partidos. Este era el quinto para Tolizano al frente del equipo naranja. Y salieron a la cancha ambos equipos como se esperaba. Rayo, con su típico once titular, nos ha sorprendido un poco la falta en la titularidad de Diego Valdés en la portería, por Luis Corredor, incluso en Sudamericana. Pero más allá son los nombres comunes que tiene el profesor Elvis Martínez, con su eje de tres de ataque, con Seymour Ramírez, con Gerardo Padrón, hoy con Armando Araque, cuando no está ahí de ver Ramírez. No cambia mucho y tampoco sorprende cómo sale Tolizano, un equipo necesitado, un equipo con una plantilla un poco más profunda, que igual salió con tres hombres adelante, de mucha experiencia, sobre todo liderados por Eder Faría y Ronaldo Chancón. Pero fue un primer tiempo, para ser benevolente, es muy aburrido. Muy aburrido, donde los primeros 20 minutos, el Aguaira pudo tener el balón, pero una posición inerte, una posición sin consecuencias, sin llegar al arco defendido por Luis Corredor. Y Rayo, cuando intentaba recuperar, o cuando lograba recuperar la pelota en media cancha, ya inmediatamente tenía un pase equivocado. Creo que hubo muchos errores en el hecho de lograr completar los pases. Así culminaban los primeros 45 minutos, pero en la última jugada, el 45 más 13, Rayo Zuliano, de una manera inteligente, Gerardo Padrón logra hacer un centro que logra conectar de cabeza. Y con su experiencia, Armando Araque, llevarla al fondo de las redes, que por muy poco, Cristófer Barero, el pancerbero de la Aguaira, logra sacar. Eso fue un gol de Camerino, fue un golpe fuerte, anímico, positivo para Rayo y negativo para la Aguaira. Rayo inicia el complemento y a los tres minutos se encuentran con un penal, una mano que para el equipo rival le vieron como dudosa, pero ya las manos en el área ahora son de criterio del árbitro. La pitó el linier, en este caso, el segundo, el principal, le dio la venia del penal y Simon Ramírez convirtió el 2 a 0. En ese momento, todo preveía que con dos goles de Camerino, que con dos golpes tan seguidos para el Deportivo de la Aguaira, Rayo estaría asegurando esa segunda victoria en casa, la del torneo y la segunda en casa. Sin embargo, definitivamente, Aguaira pudo sacar la casta y con mejor plantilla, con mejor juego, el equipo de Tolizano se le encimó a Rayo Zuliano y en cuestión de cinco minutos, minutos 54 y minutos 59, y guardar las acciones y estuvo mucho más cerca, porque hay que decirlo así, Aguaira de llevarse los tres puntos de muerte. Es así, y quiero recordar también, como lo estabas diciendo, que en la primera parte, en el primer tiempo, fue un poco aburrido y ya en la segunda vimos un poco más de acción. A pesar de que Rayo Zuliano hizo muchos intentos al arco, estuvieron muy cerca, sin embargo, los goles que pudo tener el Deportivo de la Aguaira no se le comparan al equipo Zuliano. También quiero mencionar, en cuanto a la parte anímica, porque Elvis Martínez nos comentó también que, recuerden que los chicos están también jugando torneo internacional, entonces también perder fuera de casa, perder fuera de su país en otro torneo, les está afectando mucho psicológicamente, pero ellos están tratando esa situación, es complicado, son jugadores que quieren evidentemente ganar y ellos están atendiendo esa parte. Y ahora tenemos que hablar de los numeritos, porque deporte sin sus estadísticas y los numeritos no es deporte, y tenemos aquí al hombre experto en la materia, Diego Colina. Un partido bastante parejo, Melina y todas las personas que nos ven, 15 tiros para Rayo Zuliano, 16 para Deportivo de la Aguaira, 5 ambos equipos al arco, pero Deportivo de la Aguaira logró tener esa contundencia en el segundo tiempo, tomando en cuenta de que Rayo comenzó ganando 2 goles por 0, el jugador más valioso fue Alex Custodio, que en 5 minutos marcó el doblete para el Deportivo de la Aguaira, para que sacar ese punto importantísimo y seguir metidos en la pelea por la clasificación. 53% de la posesión del balón fue para el Deportivo de la Aguaira, el 48% fue para el Deportivo Rayo Zuliano. Una imagen, quizás en el campo, bastante, digamos, de aproximaciones, pero no llegadas concretas dentro de los 3 palos, que debe corregir el Deportivo Rayo Zuliano para lo que viene, sobre todo tomando en cuenta el último partido ante Estudiantes de Mérida y el compromiso internacional ante el Deportivo Ameliano. Y en este caso también que estamos conversando de Deportivo de la Aguaira, recuerden que ellos todavía sí están en la pelea y tienen un nuevo director técnico que con él acumulan entonces 12 victorias, una derrota y esta remontada que fue el empate. Ellos tienen que seguir en la pelea porque se van a enfrentar ahora con un necesitado Deportivo Táchira. Vamos a nosotros aquí en Noticias Digital 58, vamos a seguirle informando de lo que queda de la jornada apertura de la Liga Fútbol. Amigos, nosotros nos despedimos del Estadio José Encarnación Pachenche Romero, pero nos volvemos a ver en el torneo clausura de la Liga Fútbol. Estuvimos trabajando para ustedes Diego Colina, Luis Arizmendi, Cintia Galvis, por acá Melina Villalobos y todos bajo la dirección de Henry Villasmil. Nos vemos en la próxima. Gracias.